Te presento ahora la última nota en Hecho en Mendoza. Vamos a conocer o volver a recorrer porque el domingo pasado también lo hicimos un restaurante del Valle de Uco en la consulta San Carlos que combina la gastronomía con las vides y frutales. Bueno, RN nació como una idea novedosa acá para el Valle de Uco tratando de recopilar diferentes aspectos de la comida, la naturaleza y el placer. Empezamos con esto hace aproximadamente un año atrás buscando diferentes opciones, diferentes alternativas y opiniones. Hasta llegar a reunir todo esto en este pequeño restaurante que fundamentalmente tiene una cocina dedicada a los platos típicos como es la parrilla y la parte de disco. RN es un lugar de encuentro de amigos, cenas familiares, almuerzos de negocios y eventos. La firma abrió sus puertas el 25 de abril en la consulta. Allí su ambientación adecuada y bello entorno de vides y frutales son seguramente el marco perfecto para disfrutar de una buena mesa. En la parte del disco vamos a preparar todo tipo de carnes y además pastas. Además se agrega la parte de dulces y postres, todos artesanales. El lugar va a funcionar por ahora en los próximos dos o tres meses, solamente viernes, sábado y domingo con reserva y bueno estamos en el pleno corazón de la consulta en el departamento de San Carlos. La propuesta de turismo gastronómico se desarrolla en un multiespacio. En estos momentos estamos en la cava donde hemos logrado seleccionar una serie de bodegas de la zona y de la provincia de Mendoza y de otras provincias como es Salta donde tenemos algunos varietales de cafayate y algunas bodegas importantes son las que forman parte de la estructura de nuestra cava. El hecho de hablar de la cava también estamos hablando de la cocina porque este lugar tiene platos especiales como son chivo, lechón, cordero y otro tipo de animales que se preparan a pedido. Además tenemos un espacio exterior que da hacia los viñedos que se puede compartir el paisaje, la frescura y todo el verde de la zona. La idea de este restaurante fue unir no solamente el paisaje sino también la gastronomía. Esto es calidad, cantidad y buen gusto. Entonces a través de este medio invitamos no solamente a los turistas sino a toda la gente de Mendoza a que venga a compartir nuestros gustos y nuestros sabores.